¡Para de correrme! Atento con esto que es la prueba final Corre peligro su vida en estos momentos Estuve logrando media hora para hacer este acto Directamente Desde el Circo Bussolet Miren este acto porfame, seguro Dale uno, dos, tres Corretelo ¡¡¡¡¡Y DE VENOS!!! Otra, otra, bien, de arriba ¡¡¡¡Y DE VENOS!!! ¡¡¡¡Y DE VENOS!!! ¡¡¡¡Y DE VENOS!!! ¡Bien!